La soberanía del Sáhara, que nuestros barcos puedan seguir pescando en Marruecos. La entrada de tomates y cítricos marroquíes en Europa a través de nuestras fronteras, con la consiguiente competencia a nuestros propios productos. Un combinado explosivo que está pendiente de un hilo, de una sentencia y de sus recursos posteriores. El acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos fue firmado en septiembre de 2014, pero no entró en vigor hasta que lo firmó el rey Mohamed VI en junio del pasado año. Diez meses de limbo legal en el que el rey Alaguita estuvo tensando la cuerda para que el tomate marroquí pudiera venderse en Europa. Hasta septiembre de 2015 no salen a la mar nuestros barcos. Estamos pues en un año de vigencia real del acuerdo, pero en febrero de este año se tuerce todo. El Tribunal Europeo dicta una sentencia en el que da la razón a una reclamación judicial del Frente Polisario. Se había incluido al Sáhara en un acuerdo agrícola y pesquero con la Unión Europea. Y el alto tribunal estimaba que este es un territorio autónomo, reconocido por la ONU y que no podía estar incluido en el acuerdo con Marruecos. El gobierno marroquí mostró su rechazo total a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 10 de diciembre de 2015 y rompió relaciones de facto con la Unión Europea. Este verano se citaron las partes implicadas en Tánger para limar asperezas. El ministro de Pesca de Marruecos, que abrió este encuentro, quiso recordar la importancia de las relaciones históricas entre España y Marruecos, pero pasó de puntillas, como casi todos los participantes, en el asunto del Sáhara. Para nosotros desde luego no es un obstáculo ni nunca ha sido. Desde que estamos en la Unión Europea, todos los acuerdos de la Unión Europea con el Reino de Marruecos han contemplado las aguas del sur de Marruecos, la parte del Sáhara Occidental, y nunca ha habido problemas. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, nos confirmó por su parte que las licencias de los barcos españoles que pescan en el caladero marroquí se estaban tramitando sin problemas, pues se tenían que renovar trimestralmente. Y por parte de la Junta de Andalucía se destacaban los beneficios conseguidos. No solamente afecta a los marineros, afecta también a todo lo que es la industria auxiliar, es decir, hielo, enseres, redes, víveres, es decir, el pueblo de Barbarte, o de Tarifa y Algeciras, que son los mayoritarios andaluces que mandan los barcos aquí a las aguas de Marruecos, se benefician muchísimo. La diplomacia y la política iban a la gresca, mientras que sobre el terreno y las aguas del acuerdo, parecía reinar la calma. Pero otro escollo burocrático iba a enrarecer más las cosas. Hace apenas un mes, el jurista europeo Melchior Bachelet declaraba que el Sáhara Occidental no forma parte del territorio de Marruecos. Por tanto, ni el acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos, ni el acuerdo de liberalización le son aplicables. La COAG, por su parte, sostiene que la anulación definitiva del tratado comercial beneficiaría en gran medida a los productores andaluces, y no solo de tomate, también de naranja, calabacín o cutia verde, ya que volverían a competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo. Así las cosas, Carmen Fraga, la aerodiputada popular que tuvo un papel destacado en las negociaciones anteriores y que ya jubilada recibió un homenaje de las dos delegaciones en Tánger, abogaba por una solución global y no condicionada. Yo siempre dije que el tema del Sáhara, si se pudiera solucionar con o sin acuerdo de pesca, sería muy simple y muy sencillo, y ojalá hubiera podido ser así. Yo siempre digo que a lo mejor hubiéramos pagado el precio. El tema del Sáhara es un tema que hay que solucionar, pero no es un tema que está en manos de un acuerdo de pesca, por desgracia. Un problema de soberanía de la injundia del saharaui vuelve a estar marcado por intereses comerciales, por la pesca y por los productos hortofrutícolas. Seguimos pescando y seguimos dejando entrar a cambio los tomates de bajo precio y peor calidad por nuestras fronteras, mientras políticos y juristas se enredan y desenredan en mil disputas burocráticas que no dejan ver el bosque.